y quiero presentar por aquí a quien trae la palabra en esta preciosa tarde, si podemos decir, amén, gloria a Dios, a Dios sea la gloria, yo le pido que abra su corazón, ya todos conocen el testimonio de la persona que se va a parar por aquí, gloria a Dios, y Dios está tratando mucho con esa persona, amén, y yo sé que el Señor también trajo palabra, aleluya, para cada uno de nosotros, y yo soy una de las que voy a recibir, siento que voy a recibir algo, siento violencia, aleluya, en el nombre de Jesús, y le invito a nuestra hermana Chantal que pase por aquí, que tiene la palabra en el día de hoy. Aleluya, Dios le bendiga, con más ánimo, Dios le bendiga, amén, gloria a Dios. Le pido que abran su Biblia, en Lucas 8, 43. El Señor me puso como título a esta palabra, toca el borde de su manto, Jesús está pasando, aleluya, con un amén, si tienes la palabra, otra vez amén, santo, gloria a Dios. La palabra se lee en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, amén. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace doce años, y que había gastado en médico todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser jurada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y te oprime, y oprime, y dices, ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, y le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado, y cómo al instante había sido sanada. Y él dijo, ahora viene lo impactante, Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Aleluya, ustedes se pueden sentar. Voy a leer unos cuantos versículos, lo cual el Señor me estaba ministrando. Cuando yo recibí el mensaje de la pastora, yo me puse a buscar presencia como normalmente. Y entonces había algo, porque yo estaba leyendo en Lucas, y yo sentía como algo que me decía, ve un ching más adelante. Y entonces yo leí esa parte, yo conozco esa parte y todas las conocemos, la mujer del flujo de sangre. Pero había algo que el Señor me quiso como ministrarme, algo enseñarme. Y yo dije, wow, pero espérate, hay algo como más allá que tengo que leer. Y entonces el Señor me dijo, me dijo, Chantal, mira ahora en mar. Amén. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Si tan solamente tocaré el manto Si tocaré tan solo el manto de Jesús Seré salva La mujer tenía una enfermedad Me dice la palabra La mujer tenía una enfermedad Pero porque la mujer estaba atrás de Jesús Y dijo voy a tocar el manto de Jesús Y seré salva Ella no dijo yo voy a ser sana Ella dijo voy a ser salva Salva, salva Yo dije wow La multitud le seguía a Jesús Y siempre quisieron ser sano Sano, sano Pero esa mujer dijo yo quiero ser salva Había algo diferente en esa mujer Y entonces El Señor sigue hablando Y dijo wow Señor Aquí hay algo poderoso Yo sigo leyendo Y entonces Había algo Yo dije Esa mujer tiene una enfermedad Esa mujer sufrió mucho Ella quedó Se quedó ahí sola Probablemente siempre sola Porque la multitud Nadie Probablemente vino Ah esa mujer Probablemente tiene tanto problema Ay ni me voy a secar Esa mujer Ay no Esto y eso Y eso Y eso Pero había algo Había una multitud Y ella veía de lejos A un hombre que se llamaba Jesús Y yo escuchaba Que había un hombre Que estaba pasando Que era Jesús Había escuchado Del hombre que se llamaba Jesús Esa mujer Probablemente el Señor Me estaba ministrando Porque Él me Él me llevó A completamente algo diferente Y entonces Él me enseñó Esa mujer Probablemente Como muchos Sufran mucho Y se quedan como En una esquina Sola Muchos Se quedan Y dicen No Yo no puedo más Me voy a quedar aquí Ningún médico Me podía sanar Tengo una herida En mi corazón Pero nadie me puede sanar Quiero ser sana Pero no puedo caminar más No tengo más ánimo No tengo más fuerzas La hermana Ahí Todos ahí Y la mujer ahí Pero cuando ella Vio a Jesús Algo Algo Ella sintió Ella dijo No Yo voy Yo voy a correr Yo voy a correr Porque ahí está pasando Jesús Jesús Lo que están hablando Que Él está sanando Con solamente una mirada Se le salva Con solamente tocar el borde Ella no dijo Si solo Toco a Jesús No Ella dijo Yo voy a tocar el borde De su manto Porque Solo si tocar El borde Del manto De Jesús Seré Salva Salva Pero porque Salva No sana Esa mujer Sufría bastante Probablemente Mucho más Adentro En su corazón Había una herida Grande en ella Esa mujer Estaba probablemente Sola siempre Nadie le tocaba La puerta Decía Como tú estás Como tú te sientes Nadie le dijo Ven Ahí está pasando Jesús Porque Jesús Pasaba muchas veces Pero porque Nadie dijo Ven, ven, ven Jesús Jesús está ahí Ven, ven O porque nadie ¿Por qué nadie La buscó? Esa mujer Estaba Tan sola Sufría mucho Y entonces El Señor Me ministró Algo Completamente Diferente Esa mujer Uno se puede Imaginar La multitud Eran los pensamientos Dentro de su cabeza Y había un hombre Por alguien Que ella Iba Escuchando Ella escuchó De alguien Que se llamaba Jesús Pero en medio De sus pensamientos Negativos De sufrimiento De dolor De angustia Había alguien Jesús Había alguien Jesús Y cuando Ella vio Jesús Ella dijo Yo no puedo Más Pero yo voy A caminar Yo voy A caminar Porque está Pasando Jesús Y algo Pasó Cuando yo Escuché De hablar De Jesús No lo Conozco Ni tengo Mucho Porque no Tengo dinero Porque lo he Gastado En todo En todos Los médicos No puedo Más Yo he Buscado Toda la Silución Para sanar La herida Que yo Tengo Ni la discoteca Ni el dol Ni mi amigo Ni mi madre Ni nadie Nadie pudo sanar La herida De mi corazón Pero cuando Ella vio Jesús Cuando ella Escuchó de Jesús Ella dijo Algo pasó Cuando ella Escuchó de Jesús Ella dijo Wow Algo en mi Cambió Y entonces Ella dijo Voy a empezar A correr Porque estás Estás ahí Voy tumbar La depresión Voy tumbar El sufrimiento Porque está pasando Jesús Yo quiero ser Cambiada Yo quiero ser Cambiada Yo quiero ser Cambiada Pero había algo También que el Señor Me ministraba Dice la palabra Que había una Gran multitud Ahí Todos le estaban Tocando a Jesús Pero porque nadie Salió con un encuentro Con Jesús Porque muchos Están pasando Jesús está pasando Pero nadie tiene Un encuentro con Jesús Y entonces Yo seguí leyendo Sigo Y entonces Yo leo La parte De María Y Marta Marta y María Y eso Dios me dice Porque muchos Están como Marta Yo estoy paseando Por medio de la iglesia Yo estoy pasando Por medio de su casa Yo estoy pasando Pero nadie me quiere Escuchar Nadie quiere verme Estoy pasando Yo están pidiéndome Por un milagro Quieren ser sanado Pero yo estoy pasando Pero no sienten nada Muchos siguen Esa multitud Seguía a Jesús Seguía a Jesús Muchos conocían Porque Aleluya Porque muchos Conocían a Jesús Ellos sabían Lo que Jesús Estaba haciendo Ellos sabían Que el poder Había en Jesús Aleluya Gloria a Dios Esto es poderoso Pedro conocía a Jesús Él sabía Que Jesús Podía ser Pero Cuando Jesús Dijo Alguien me ha tocado Pedro dijo Pero Jesús Maestro Pero tú estás viendo Que aquí hay una multitud Y cómo tú vas a decir Que una persona Te ha tocado Porque Nadie en ahí Estaba tocando Nadie estaba Causando algo En Jesús Nadie estaba Provocando algo En Jesús Porque me dice La palabra Que cuando Jesús Con una mirada Con una mirada Una vez que Él te toca Algo tiene que cambiar Pero porque La multitud Le seguía a Jesús Estaban tocando a Jesús Pero nadie Nadie Recibió un milagro Nadie tenía un encuentro Porque muchos Son como Marta Dicen Ay Jesús Tú sabes Que yo tengo El trabajo Y el trabajo Ay gracias Jesús Y se duerme Y el Señor Anhela como El Señor Me dijo Yo anhelo Como un encuentro Yo anhelo Que mis hijos Me ven Cuando yo estoy pasando Pero me están diciendo Ay, 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 ay Esto y esto y esto Pero nadie Quiere un encuentro Conmigo La mujer dijo No Si yo le digo Ay hermana Marta Usted se puede ir para allá Ay no ¿Qué le ha pasado Jesús? No, ella dijo No Quítanse de ahí Porque si yo me quedo Ahí al paso Me van a decir No, quédate allá Así como lo hizo Balthimeo Cállate Balthimeo Cállate Jesús no va a pasar por ti ¿Quién eres tú? Que Jesús viene para ti Pero dijo No No Aunque ustedes me quieren callar Aunque ustedes quieren callar Mi alabanza Pero Jesús está pasando Y yo quiero milagro Yo quiero que Él me salva Yo quiero que Él me toca Yo quiero que Él me transforma Yo quiero que Él me transforma Y cuando Jesús vio la fe Que tenía Balthimeo Dijo Wow Ese Él ni me tocó Ni tocó el bode de mi manto Pero me tocó Él causó algo en mí Esto es poderoso Cuando esa mujer vio a Jesús Pasar Algo cambió Algo cambió Y Jesús lo ve Pero ¿Por qué Tiene que pasar eso? ¿Por qué no muchos Muchos saben Muchos saben Que Jesús puede hacer Y que poder hay en Él? ¿Pero por qué no lo tocan? Lo están tocando Pero no lo tocan Lo están tocando Pero no lo tocan Humanamente Así muchos Piensan como Como Pedro Ay man Eso pero Aquí está pasando ¿Cómo tú vas a decir Que una persona Te ha tocado Si aquí hay billones De personas Que quieren un encuentro contigo Pero nadie te toca Nadie te toca Si tan solo Tocaré el borde De su manto Seré Salva Salva No sana Porque había algo más allá En ella Tenía un dolor Ella no le importó Que la hermana Marta Que el hermano Este Y hermano Ese Le estaban pidiendo Y ellos No Yo voy a caminar Yo voy a caminar Yo voy a caminar Aunque esto y esto pasa Aunque no tengo un peso Aunque no tengo esto Ni esto Pero voy a caminar Voy a caminar Porque hay Jesús Ahí está Jesús Ahí está Jesús Pero yo lo voy a tocar Algo tiene que cambiar Hoy Porque Jesús está pasando Jesús está pasando Y yo lo voy a tocar Jesús está pasando Y voy a tocar el borde De su manto Esa mujer estaba sola Tenía depresión probablemente Nadie estaba ahí con ella Pero esas Esas mujeres Había escuchado De un Jesús Y cuando ella escuchó De Jesús Dijo Algo cambió en mí Ella tenía Una fe tan grande Que hoy Yo seré atacada Ella no dijo No voy a esperar El domingo Voy a esperar El domingo Que Ay, ay, ay Yo me voy a convertir Estoy segura Y entonces llega el domingo Y dicen Ay pastor No puedo llegar Tengo un dolor En la espalda Usted sabe Pastora Ay, pastora Yo no puedo llegar Pastora Perdón, pastora No puedo llegar ¿Y qué pasó? No, no, no Esa mujer dijo Yo voy a tocar El borde de su manto Hoy 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 en mi casa Hoy en mi habitación Porque yo sé Que yo no tengo que Claro Aleluya Esa mujer no dijo No, yo voy a esperar Hasta el domingo Jesús va a pasar otra vez Y yo voy a pasar ahí Y entonces Él me va a tocar Soy segura Que yo voy a hacer Así, sí Mimo Y entonces Llega el domingo Y entonces Se queda en la casa Porque los pensamientos Llegaron Y dijo No No sabemos Si tenemos un mañana Solamente tenemos Que caminar En fe Si hoy Yo puedo tocar De su manto Yo lo voy a tocar hoy Y si él está pasando Hoy Lo voy a tocar hoy Y si él está pasando Hoy Lo voy a tocar hoy Porque algo tiene que cambiar Cuando yo toco Jesús Cuando yo llamo Jesús Había una situación Y me encuentré En un momento Muy sola Y entonces Yo llegué Yo dije Yo me rodillé Delante de su presencia Y dijo Dios Aunque yo sé Que muchos No quieren que yo Estoy parada aquí Sé que muchos Están juzgándome Señalándome Yo sé que muchos No me quieren aquí Pero nadie de ellos Estaban ahí Cuando tú estabas Cuando tú estabas ahí Nadie estaba ahí Cuando yo estaba llorando En sufrimiento Que alguien me diga Chantal por favor Ven Te amo Pero ahí estaba Jesús Ahí estaba Jesús Yo sé que Aunque yo grito Como loca Porque yo estoy loca Por Jesús Y entonces En mi invitación Yo empecé a gritar Jesús Como va el timeo Jesús Pero yo no Yo no sabía Que algo estaba pasando Cuando yo te gritaba Jesús Como va el timeo Jesús Yo no tengo nada Pero tengo un corazón Que te quiere adorar Jesús Estaba gritando Como loca Jesús Pero hablan mucho Dicen Ay esta tata loca Si Si mucho Muchos me hubiesen Escuchado Y dicen Le falta algo Pero cuando yo dije Cuando yo Yo grité Pero Yo Yo sabía Que algo estaba pasando Algo estaba pasando Porque cuando esa mujer Tocó el borde de su manto Pero a muchos Le dijeron Si ella a veces Dice Perdón ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? No Ella dijo Yo voy a correr Voy a tumbar El que yo tengo que tumbar Porque ahí está pasando Mi milagro Ahí está pasando Mi salvación Ahí está pasando El Cristo El Hijo amado De Dios Cuando ella Tocó el borde De su manto Algo cambió En ella El dolor Se fue El afán Se fue Ya yo no tenía Porque el propósito Ella de tocar El manto De Jesús No era que ella Era sana Salva Salva Porque ella entendía Que Jesús Era La salvación A través de Él Yo puedo caminar A través de Él Ya no siento dolor Yo no sé si usted Ha pasado por un momento Muy difícil Pero cuando usted Estaba ahí Y se Se buscó la presencia Del Señor Y dijo Señor Me está doliendo mucho Pero yo voy a seguir Adorándote Ella no dijo No No tengo más fuerza Jesús 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 ven No Ella dijo Jesús ven Te necesito Bartimeo dijo No 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 Jesús Él no dijo No 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 Yo voy a callar Mi alabanza Porque el hermano Le moleta No Yo voy a gritar Más alto Porque él gritó Más alto Cuando le dijeron Cállate Él dijo Yo voy a elevar Mi alabanza Cada segundo más Cada segundo más Aleluya Jesús está pasando Pero no mucho Lo están tocando Jesús está pasando Pero no mucho Lo están tocando Seré salva Seré salva Yo voy a tocar el borde Pero eso me impactó tanto Porque yo he leído Esta parada Pero cuando yo vi Que había una multitud Ahí Pero nadie salió Con un encuentro ¿Por qué la palabra No dice que Todos se arrodillaron Y todos sintieron La presencia del Señor? Porque Jesús estaba pasando Pero ¿Por qué no? ¿Por qué no muchos Lo sintieron eso? ¿Por qué muchos Le estaban siguiendo? Porque muchos Le siguen a Jesús Muchos están siguiendo a Jesús Pero O la oración Solamente son dos minutos Ya Padre Tú sabes Eso no funciona Ay El bus no viene Yo no voy A la iglesia El hermano Me hizo mal Ay El hermano Está hablando mal De mí Ay Esto y esto Está pasando ¿Tú viste la alabanza? Le salió un gallo A la mujer A la hermana Pero usted está aquí Por Jesús O por el hermano ¿Fue el hermano Que la salvó O lo salvó O fue Jesús? ¿Por quién usted Está aquí? La multitud estaba Pero nadie salió Cuando me encuentro Y Jesús dijo En su palabra Que Él vino A dar Buenas Las buenas nuevas A los pobres Él fue enviado A sanar A los quebrantados De corazón Él vino A sanarte Él vino A liberarte Él vino A La vista Y no A los ciegos Poner En libertad A los oprimidos Había una ocasión Que yo leí En la palabra Jesús estaba Y En un momento Jesús sentía Compasión Con los Jesús sentía Compasión Con Los que estaban Ahí caminando Solo Porque muchos Dían dolor Muchos querían Ser sanados Mucho esto y eso Porque no tenían Pastor Nadie le cuidaba Pero Jesús dijo Yo vine a sanarte Yo vine a liberarte De tu dolor De tu sufrimiento Porque yo soy Tu salvación Y yo le dije Al Señor Padre Yo no puedo más Porque me siento sola Pero voy a caminar Aunque sea Arrastrándome Voy a caminar Voy a caminar Porque fuiste Tú ahí Cuando yo lloraba En mi dolor Fuiste tú Que me abrazaste Cuando yo dije Abba ven Que te necesito Fuiste tú Quien estuviste ahí Cuando yo le pedía Al Señor Señor Yo le dije Una cosa al Señor Señor Cuando yo llegue a ti Y te puedo ver Por favor dime Que cuando yo te pedía Que me abrazaras Que tú me estabas Abrazando Por favor Déjamelo ver Y entonces El Señor Me dijo Chantal Te estoy abrazando Ahora Y muchos decían Porque yo escuchaba De mucho Ay Ay Jesús Cuando yo voy Estar contigo Cuando yo voy Estar contigo Ay no vamos A gozar Pero por qué Usted no se está Gozando ahora Si Jesús está Aquí Si Jesús está Con usted Porque usted está Diciendo Me voy A gozar Si ahora Si Él es su gozo Si Él es su fuerza Aleluya Jesús dice Vine A sanarte Vine A liberarte Vine A sanar El corazón Quebrantado Tuyo Que muchos Lo han dañado Esa es la cosa Impactante Porque Jesús No dañó Tu corazón Pero es Él Que está Drogándote Que ven Yo te lo quiero Sanar Te quiero dar Hasta uno Nuevo Yo vine A los pies Escritos Con un corazón Roto Lleno de Sufrimiento Y yo pensé Que nada Nada me podía Salar Pero cuando yo Escuché Hablar De Jesús Esa noche Yo dije Algo tiene Que cambiar Jesús Algo tiene Que cambiar Porque Algo pasó Y aunque yo No lo vi En el momento Ni escuché Una voz Del cielo Que me decía Chacal Te amo No Pero a través Del proceso Pude sentir Que aunque yo Estaba pasando Por lo que yo Tenía que pasar Aunque cada vez Yo sentía Que no Esa muchas veces Que yo me sentía Sola Y decía Dios Pero yo Dije Yo no te voy Preguntar Por qué Yo voy Caminar Aunque el enemigo Se quiera poner Al frente De mí Yo sé Que contigo Contigo Lo podré Todo Aunque él Se prende Ahí mismo Al frente De mí Aleluya Cuando yo Subo mis manos A él El enemigo Cae El Señor Nos dio Poder Autoridad Él nos dio Gozo Porque él Es nuestra Fuerza Nuestro escudo Él es nuestra Alabanza Él es nuestro Gozo Él es nuestra Gloria Yo le dije Una vez A Dios Dios Estoy pasando Por algo Pero No me siento Mal No siento Que el dolor Como antes Me estaba sofocando Que yo no podía Más No Cuando yo estaba Ahí Yo dije Señor Pero por qué Yo me siento Así Tan amada Yo no lo No lo merezco Pero por qué Me siento tan amada Por ti Que aunque estoy Pasando Por lo que estoy Pasando Pero tu amor Es tan poderoso Que aunque yo Me esté ahogando Ahí Todavía me extiende La mano Que aunque yo Estoy pasando Por lo que estoy Pasando Tu amor Me siento Me hace sentir Tan amada En medio Del dolor En medio De la aflicción Puedo sentir Tu amor Cada día más Puedo sentir Tu amor Cada día más Yo seguía Leyendo Entonces el Señor Me ministraba Algo más La multitud Eran personas Que seguían Jesús Como ya yo Lo he dicho Dice la palabra Muchos le seguían Jesús Por ser Sanado Por esto Y esto Y el Señor Sabía lo que había Porque había El Señor Sanó A cuantas personas Ahí había En una ocasión Que yo leí Una ocasión Cuando yo leí La palabra Cada día Mi porción De palabra Porque tenemos Que buscar más Del Señor Cada día Amén Y el Señor Yo leí una parte Que había muchos Ahí que el Señor Lo estaba sanando Pero volvió Solamente uno Para darle gracias Jesús no dijo Ay no Este no Ni siquiera va a volver Pero Esa mujer Había escuchado Una vez de Jesús Había escuchado De Jesús Y en medio De su dolor En medio De su sufrimiento Tocó el borde De su manto Muchos están Caminando con Jesús Con Jesús Saben lo que Él puede hacer Y qué poder Hay en Él Pero no muchos Están tocando Lo están tocando Muchos han perdido El primer amor Muchos han perdido El primer amor Dicen Ay no puedo más Ay Señor No tengo dinero Ay esto y esto Ay Señor Pero me duele eso No puedo leer La palabra No puedo ahorrar Señor Tú sabes Mi condición Tú sabes Cómo yo estoy Pero la mujer Estaba enferma La mujer tenía Un dolor Y estaba enferma Enferma Y dijo no Yo voy a correr Yo voy a correr Porque está pasando Jesús Ay está pasando Jesús Pero Algo más Si nosotros Conocemos A Jesús Le seguimos Pero porque Dicimos Ah Jesús Tú sabes Pero si Jesús Te puede resolver Ese problema Y después De ese problema Tú vas a ver Su gloria En medio Caminando En el problema Verás Su gloria Verás Su gloria Porque cuando Aunque no tengo Un peso Aunque no tengo Mucho dinero Aunque esto Y esto No tengo Aunque esto Y esto No tengo Pero lo tengo Todo en Cristo Jesús Jesús Está ahí Jesús está pasando Jesús está pasando Pero porque No muchos Lo están tocando Porque muchos No lo están tocando Si Jesús Está pasando Jesús está pasando En medio Porque Porque Muchos No lo están tocando Aunque el hermano No quiere que yo Estoy adorándote Que tan alto Ah esa Está gritando Demasiado No Y ese me va a salvar No Ese y ese me va a salvar No Algo que yo entendía No es mi madre Ni mi padre Ni ir a la iglesia Que me va a salvar Claro tenemos que ir A la iglesia Para recibir nuestra Porción de palabra Y adorarle Unánime Pero lo que te va a salvar Es tu buscar Tu presencia No de que Ah me voy a la iglesia Y voy a leer Una vez la palabra Cuando la palabra Diga Ah abre su biblia No Cuando usted llega A su casa No Tengo un anhelo Un mío Una sed en mí Que tengo que buscar Más eso Aunque estoy Yo estoy cansada Aunque no puedo más Porque en el trabajo Hay esto y esto Y esto Y en la casa Esto y esto Pero voy a sacar Mi tiempo para Jesús Porque en Jesús Le seguían Una multitud grande Le seguía Una multitud grande 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 Y Donde quiera que él estaba Había una multitud grande Pero él se apartaba En un momento Y dijo No Ahora yo voy a pasar Tiempo Con mi Señor Con Dios Aleluya Pero porque muchos No lo están haciendo más Antes decía Ay Señor Yo te amo Gloria a Dios Pero cuando llega El problema ¿Dónde están? Porque la mano No lo sube más Cuando ya llega Su milagro Porque no muchos Vuelven Porque muchos Se van Y Jesús Esperándote Que tú llegas Otra vez A la iglesia Que tú llegas Otra vez A buscar La 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 Busca Cuando tú Llegas Otra vez A tu habitación Y digas Abba Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Quiero escucharte Porque tengo Una sede Quiero escucharte Jesús Aunque Ahí Está pasando algo Aunque la hermana Marta Está juzgándome Pero voy a seguir Adorándote Voy a seguir Adorándote Voy a seguir Adorándote Aleluya Jesús Vino a sanarte Vino a liberarte Él cargó Todo Todo tu sufrimiento Todo tu dolor Tenemos que pasar Por nuestras pruebas Pero las pruebas Son para acercarnos Más a Él Eso es lo que yo Entendí Porque cuando yo Estaba en una prueba Yo le decía Que Señor Porque yo decía Voy a elevar Mis manos Y voy a provocar Algo en Jesús Voy a provocar Algo en Jesús Porque Él Es Él Él es Él que estaba Ahí desde el principio Wow Jesús Vino a sanarte Liberarte Pero muchos Lo están limitando Dicen Señor Tengo esto Y eso Y dicen como Señor yo tengo esto Y eso Tú no lo puedes hacer Pero Jesús Jesús no puede hacer Jesús puede cambiarte Jesús puede transformarte Ese dolor Que tú estás sintiendo Adentro Que tú le dices Cada día Señor Que yo no puedo más Es que No, no, no puedo más Pero Jesús Jesús dice Yo estoy pasando Hija, hijo Estoy pasando En tu casa Y en medio De tu dolor Estoy ahí Abrazándote Y defendiéndote Tú no te tienes Que defender Porque yo soy Quien pelea Por ti Aunque el enemigo Quiere venir Contra ti Pero yo Soy Jesús Yo soy tu Dios Yo soy tu salvación Yo soy tu escudo Yo soy tu fuerza Yo soy tu amigo Tenemos que abrir Nuestros ojos Y volver Al primer amor Jesús Está ahí Quiere escuchar Cada día más A nosotros Yo le decía Antes Señor Señor Mira esto El Señor Me dijo Chantal Ellos no te están Abrazando Pero cuando tú Estabas llorando Yo te estaba Abrazando Chantal Cuando tú pedías Que alguien te dijera Yo te amo Yo estaba ahí Diciéndote Yo te amo Mucho mija Desde el principio Antes que nadie Antes que alguien Te pudiera amar Yo te amé Primero Yo te amé Amé Primero Yo quiero Que tú te sientas En mi mesa Esto es tremendo Hermano Cuando ustedes En la palabra De Dios Yo dije Wow El Señor Le dijo A sus discípulos Mijos Yo quiero Que ustedes Se sientan Un día Junto con mi mesa Yo quiero Que ustedes Se gocen Ahí arriba Conmigo Aunque Wow Muchos Wow Esto es poderoso El Señor Había una palabra El Señor Usó Jesús Que había Un Había Había A un Que él Llamaba Muchos Y llamaba A los A los que Estaban Y se puede Representar Como sus hijos Los que están Buscando Del Señor Pero entonces Él mandó A sus Siervos A su Siervo Diciéndote Vete a ese Llama a ese Llama a esa Llama a esa Él lo llamó Pero Él vino con nadie Dijo Señor Señor Ese dice Que él Tiene que Ir al Trabajo Ese dijo Que él Compró Un Buey Él tiene Que hacer Eso El otro Dijo Que él No puede Que él No quiere Y entonces El Señor Le dijo A su Siervo Ve Y llama A los Pobres Pero que si Quieren Venir a Mí Que si Quieren Escuchar Mi Palabra Pero Si Quieren Andel Algo Una Transformación Que yo Hago En ellos Esos Que realmente Quieren Que yo Le abra Los ojos El Señor Quiere Que nosotros Comamos con Él Juntos En una Mesa Grande Hasta Con una Silla Con nuestro Nombre Ahí Dice Eso Para mi Hija Esa Que cuando Estaba Pasando Por la Prueba No Dijo Que yo Me Voy A rendir No Ella Dijo Voy Seguir Alabando Aunque No Puedo Más Voy Seguir Alabando Pero Habrá Un momento Cuando Es muy Tarde Y Cuando Esos Porque Vendrá Y dirán Señor Señor Pero Yo Hice Eso En Tu Nombre Señor Tú Recuerda Una Vez Que Yo Orré Wow Una Vez Jesús El Señor Es Muy Tarde Yo Estaba Ahí En Tu Dolor Cuando Tú Decía Eso Y Eso Estaba Yo Ahí Pero Nunca Me Escuchaste Por El Afán No No Quisiste Escucharme Nunca Dijiste Si Señor Yo Sé Que En Mi Prueba Tú Harás La Obra Yo Sé Que Aunque En El Problema Ahí Tengo Esto Y Eso Y En El Trabajo El Jefe Esa 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 Colega No Me Quiere Dejar El Señor Hala La Obra Tú No Tienes Que Defenderte Porque Jesús Es El Quien Te Defiende Santo Jesús Jesús Valtimeo Vio a Jesús Y dijo No Ahí está Pasando Jesús Yo tengo Que correr Yo tengo Que Escuchar Mucho Dijeron Probablemente Porque había Mucho Que el Señor Y Valtimeo Dijo No Ahí está Jesús Voy Gritar Ahí está Jesús Voy Gritar La Mujer Dijo Ahí está Jesús Yo tengo Que correr Ahí está Jesús Yo la Tengo Que Tocar Tenemos Que Empezar A Buscar Más De Tenemos Que Entender Que El Señor Hará El Milagro Primeramente Que Buscar Al Señor Y no Las Añadiduras Tenemos Que Entender Que El Señor Está Ahí Que Él Está Ahí Para Sanarnos Para Liberarnos Pero no Muchos Quieren Tocar Su Món Quieren Hacer El Fuerzo Para Buscar Jesús Esto Es muy Triste Muy Triste Nadie Te puede Sanar Ni 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 El Al Amigo Ni Tu Madre Ni Tu Padre Te Pueden Sanar Nadie Te Puede Corar Nadie Te Puede Así Transformar Como Jesús Porque cuando Jesús dice tú eres libre, tú eres libre Aunque pasa lo que pasa, tú eres libre Pero si tú sigues caminando con Él Aunque tú pasas por lo que tú tienes que pasar Tú sigues alabando a Jesús No que te quede ahí rendido, dice no, no puedo más Porque cuántas veces a David no le apareció eso y eso Y él siendo joven Y muchos decían, David tú no puedes eso ¿Cómo tú quieres enfrentar a ese gigante? Siendo tú tan lindo, quédate ahí Quédate ahí Jesús, quédate ahí David No, Jesús dijo, aleluya santo David dijo, no Yo sé que Él viene contra mí Con todo lo que Él quiere venir en contra de mí Pero yo vengo contra Él en el nombre de Jehová Él puede ser grande Pero mi Dios es más grande Aunque venga el Rey contra ti Aunque venga tu hermano contra ti Siga alabando y tú verás la gloria Porque tú y tu casa serán salvos Si tú sigues haciendo lo que el Señor te manda a decir Si tú sigues caminando Aunque esto y esto sea difícil Aunque tengas que pasar por el fuego No te quemarás Aunque pases por las aguas Te ahogarás Camina, camina Y toca el borde de su mando Y verás su gloria Aleluya Verás su gloria Él Si Jesús te liberta Te sana Te da una nueva vida Porque yo lo he visto en mí Yo lo he visto en mí Yo no sé si usted lo vio en usted Pero Jesús sana Jesús liberta Si tú no quieres escuchar de Jesús Entonces eso de ti Pero Jesús te dice Yo estoy ahí Si tú no quieres Pero yo estoy pasando Y tu milagro está pasando Te estoy llamando Y muchas veces que yo te llamé Te estoy llamando Y te dije Ven hijo Ven hija Que te estoy llamando Que yo quiero más de ti Y yo sé que tú quieres un milagro Y yo soy tu milagro ¿Por qué tú no entiendes Que yo soy tu milagro? No es loco Jesús está pasando Pero los que quieren ser sanados Serán sanados Ay Aleluya Yo vine a sanar tu corazón No, no, no tan solo tu corazón Quiero sanarte Quiero dar uno nuevo Uno nuevo Uno nuevo Pero no te enfocas en las No te enfocas en los afanes de la vida No te enfocas en eso Enfócate en mí Que caminarás sobre el agua Caminarás sobre el fuego Y no te quemarás Caminarás sin nada Nada será más igual Tú verás Porque yo lo vi en mí Yo lo vi en mí Yo tenía un dolor Que nadie me pudo sanar Lo intenté con todo Busqué amigos Me traicionaron Busqué a eso Me traicionaron Busqué Que En la escuela Yo hice esto y eso Y dije Mami, mami, mami Pero llegó la noche Y yo dije Todavía me siento sola Hay un vacío en mí Que Nada de eso Me sana Aunque me decían Chantal lo hace bien Pero cuando llegué a mi casa Me encontré otra vez sola Sola Con el mismo dolor Pero esa noche Yo le dije Señor Dios Si tú existes Si tú me escuchas Haz algo de mí No entendía en el momento Pero cuando yo seguía caminando En las pruebas Yo lo encontré En medio de mi dolor En medio de mi sufrimiento En las pruebas Yo vi al Señor Yo vi al Señor ¿Quieres ver tú al Señor? Sigue alabándole ¿Quieres ser sanado? Búscalo Dice la palabra Busca Y hallarás Llama Y se te abrirá Llama a Jesús Llama a Jesús En medio de tu tormenta Pero también Acuérdate de Jesús Cuando tú recibes tu milagro Acuérdate de esa Que te sanó Cuando tú estabas sola Acuérdate de esa Que te dio el trabajo Acuérdate de ese Cuando él estaba ahí Acuérdate de ese Cuando ya No sientes más El sufrimiento Acuérdate de ese No te enfocas En la vanidad Desde el mundo Porque nada te puede Así llenar Como Jesús Nada te puede Cambiar Como Jesús Nada Nada Solo Jesús Y si tú no entiendes Eso Pero eso está tocando A tu corazón Dice mi hija Mi hijo Ven Te quiero sanar Señor Señor No quiero más No puedo más Seguiría alabándote Señor En el trabajo Me están haciendo eso Seguiría alabándole Yo dije al Señor Padre Aunque tenga que pasar Por el fuego Aunque tenga que pasar Es por lo que yo tenga que pasar Pero te seguiré alabando En ese momento Yo sentí un dolor Me sentía muy sola Yo no entendía Lo que estaba pasando Yo le dije Pero Dios No me quiero apartar Ni jamás Quiero soltarte Porque yo sé Que algo pasó Cuando yo te llamé Algo pasó Cuando te estoy llamando Algo está pasando Jesús No te quiero suelta Como soy Como soy Yo soy como un niño Que cuando El padre Se quiere ir Te dije Papá 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 Ven Por favor Papá 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 Jesús No te voy a suelta Yo le dije No te voy a suelta Aunque tenga que pasar Por lo que yo tenga que pasar Yo voy a buscarte Jesús No me importa Lo que hermano me diga Porque ese no fue Ese no estaba ahí Cuando yo dije Jesús No puedo más Ese no estaba ahí Ni mi madre Ni mi padre Ni mi tía Ni mi tío Ni nadie Estaba ahí Estaba Jesús Nadie Te puede sanar Como Jesús Nadie Te puede liberar Como Jesús Ten ánimo hija Tu fe Te ha salvado Y la mujer Fue salva Desde aquella hora En esa hora Ella tenía un encuentro Sobrenatural Con ese amor Ella tenía un encuentro Sobrenatural Con Jesús Jesús Te toqué Algo Cambió en mí Formó algo en mí Pero solo Jesús Puede hacerlo Algo que ni médicos Ni el terapeuta Ni esto Ni esto Ni esto Puede hacerlo Pero Jesús Puede hacerlo Jesús te está diciendo Hoy Si tú corres para allá O por allá No Nada te sanará Como yo Estoy aquí Para sanarte Pero por qué Tú estás corriendo De mí Por qué Estás corriendo De mí Si es que yo El principio Yo sufrí para ti Yo sufrí para que tú Puedes un día Comer conmigo En la mesa En la silla Que especial Lo hice ahí Para ti Con tu nombre Dije Ese para mi hijo amado Ese para mi hija amada Pero por qué Todo Todo pone Lo afán En primer lugar Ya se han Ya se han perdido El primer amor El desánimo llegó Antes uno dice Ah Wow Uno estaba ahí Gloria a Dios Gloria a Dios Pero cuando llega La prueba ¿Por qué rendiste? ¿Por qué bajaste Tu mano? ¿Por qué En el sufrimiento? En la angustia ¿Por qué En la prueba Bajaste tu mano? Si yo estaba ahí Si ahí mismo Yo estaba ahí Te estaba sanando Estaba ahí Hija Hija Yo estaba ahí Yo estaba ahí Cuando tú Estabas llorando Estaba yo ahí Pero por qué Bajaste tu mano Y todavía estoy ahí Tocando tu corazón Diciéndome Ven ábrame Porque te quiero sanar Ven ábrame Porque te quiero salvar Te quiero salvar De ese Que te quiso Quitártelo todo Y te lo quité Pero yo Morí Necesité Para dártelo De nuevo Pero ahora Es tu decisión Si quieres seguir A Jesús O no lo quieres Ahora viene de ti Decirte Voy a elevar Mis manos O lo voy a bajar Ahora viene de ti Si tú quieres Seguir alabando En la prueba O bajar tus manos ¿Quieres rendirte O quieres seguirle? ¿Quieres seguirle A Jesús? ¿Quieres tocar Su manto? ¿Quieres ser transformado? Llama a Jesús Llama a Jesús Porque Él ve tu corazón Él sabe lo que hay en Él Lo que tú no sabes Que hay en ti Él sabe todo Él te ve Y Él te quiere sanar Pero ¿Quieres tú Realmente ser salvada? ¿Quieres tú Realmente ser sana? Es fácil decir Yo te amo Pero en la misma prueba Tú le dices Señor Yo te amo Tú le dices Papá Yo te amo Tú le dices En medio de tu problema Yo te amo Jesús Yo te amo Aunque estoy pasando Y estoy llorando Pero estoy llorando Ante tus pies Estoy llorando Ante tus pies Y yo sé que mis lágrimas Cambiarán algo Porque cada una De mis lágrimas La viste tú Yo vine a defender Venderte Yo vine a sanarte Pero ¿Por qué no crees en mí? ¿Por qué tú no crees en mí? ¿Por qué no crees en lo que yo puedo hacer en ti? Aleluya ¿Quieres ser sanado? Jesús está ahí Tú no tienes que esperar hasta el domingo O hasta eso En el mismo momento Puedes ser sano Si tocas el manto de Jesús Aleluya Toca el manto de Jesús Y serás sano Toca el manto de Jesús Y serás sano Toca el manto de Jesús Y serás libre Libre de todo dolor Libre de todo sufrimiento Libre de toda angustia Libre ¿Ustedes saben lo que significa ser libre? Libre Que aunque yo estoy pasando por el fuego No siento que estoy pasando por el fuego Aunque yo estoy pasando Ay, mimo en el agua Siento que me estoy ahogando Pero no me siento que me estoy ahogando Porque Jesús está ahí Así como lo Como esa fe de los tres jóvenes Estaban literalmente pasando por el fuego Pero en medio de la prueba Había alguien más Ya no eran tres Sino eran cuatro Cuatro Sí, porque cuando estaban caminando en el fuego Estaban danzando Y Dios Jesús Gloria a ti Jesús Gloria a ti Jesús Estoy pasando por el fuego Pero gloria a ti Jesús Gloria a ti Jesús Aunque me llaman loco Ver en la gloria de Dios Si no bajas tu mano hasta tu casa Tu casa será sano Así como lo dijo Sue Yo y mi casa seré sano Pero si sigues caminando Porque Esa mujer había escuchado Jesús Podía haber escuchado así Jesús por verlo Por ir a la iglesia Podía escuchar de Jesús de un hermano Pero porque muchos de los hijos de Dios están callando Dicen No Y muchos allá afuera Y hasta mismo en la iglesia Están teniendo mucho dolor Pero no muchos le están diciendo a Jesús Hasta ahí No muchos están diciendo Ven hermano Te voy a llevar a la iglesia Ven hermano Vamos ahora juntos Ven hermano Que vamos Juntos Sé que está pasando por eso Pero Jesús está contigo Jesús está ahí A través de ti Muchos pueden ser salvos También No a través de ti Sino a través de Jesús Pero a través de tu fe Tú dices Porque en ti está Jesús Jesús Había algo que Yo estaba en la escuela Cuando yo estaba antes en la escuela Yo le dije Yo estaba siguiendo ahí Yo le dije Wow A una 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 Compañera de clase Yo le dije Wow Tú sabes Que en tu medio de tu sufrimiento Está Jesús Tú sabes Que Jesús vive Tú sabes que Dios vive Y Algo que ella me dijo Chantal Yo no sé Pero cuando yo estaba contigo Porque ella me lo dijo Después Cuando yo salí de la escuela Me dijeron Chantal Ya ese mes Que yo estaba sola Me sentí muy sola Cuando ya Tú no estabas Cuando ya no hablamos tanto Cuando tú ya no me estabas hablando de Dios 24 Siente Estabas sufriendo mucho Yo le dije Mira Enfócate En ti En Dios Y en ti En tu relación con Él Tú Puedes ser sanado A través de Yo le dije Mira Tú no sabes El dolor que yo pasé Pero Eso es Ella me dijo Wow Hay algo que Es tan impactante Tu fe En Dios Es diferente Aunque te juzgan Tú sigues caminando Tú sigues hablando de Dios Yo le dije Solo Dios Solo Dios Aunque yo te he pasado Pero solo Dios Me hace sentir Alegría Gozo Me hace sentir libre En medio de la tormenta Y hay donde Nosotros tenemos que hablar de Jesús Es nuestra responsabilidad Decir A esos que Que están angustiados Los pobres Porque son pobres Decirle Ven que Jesús te ama Jesús te ama Esto y esto No te puede llenar Pero Jesús Aleluya Le animo hoy Hermanos Tocan el borde De su manto Tocan a Jesús Porque Jesús está Si sigues Alabando Si sigues adorando Verás su gloria Pero tenemos que Seguir caminando Aleluya Ahora con nuestra Amada pastora Si usted quiere Ser sanado Salvo Tocan el borde De su manto Gloria a Dios Vamos a orar Por la hermana Chantal Amén Esta palabra Ha sido Yo dije Porque lo que uno Declara con su boca Eso sucede Y yo fui muy tocada Y yo fui muy tocada